Bueno, después de un largo viaje hasta Mexicali, llegamos al momento esperado. A ver como Fernando, como le salió esta bella de arte, o cobra de arte, como sea. Cansados pero contentos. Pero valió la pena el viaje, porque nos topamos con el bajoquintista del grupo reclutado. A ver. A ver, a ver. A ver, tan, tan, tan. Listo. No te pases más. Y puedo sacarlo? No, 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 no. Otro pedo. No, no, no. Qué belleza. No, raza, 100% recomendado. Falta. Falta pinarla, pero. Qué chulada. 100% recomendado. Qué chulada. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Te sacaste la lotería al 100%. Pero más que nada, un saludo a Camila. Camila, que, pues, es la patrona del proyecto, al ver. Pero no, muchas gracias, Fernando. Guau. No. No. No.